bienvenidos a este nuevo intento de emprendimiento del tío fricú donde el objetivo es sacarle plata a sus espectadores para que siga alimentándose como todo un rey a pesar de ser un pobre tercer mundista sáquenme de latinoamérica por favor bueno ya en serio esta es una invitación para que puedan unirse a los miembros del canal y con sus contribuciones seguir mejorando todo el contenido que les ofrece este su humilde servidor y si que hay regalías ya vamos a llegar a eso calma bien para los que ya han conocido el canal desde hace tiempo saben que hemos pasado de esta calidad de audio a este hermoso hd sonoro y de ediciones que dan cringe como esta algo más aceptable para la vista y si eso lo hemos logrado sin muchas contribuciones económicas créanme que llegaremos mucho más alto si consideran unirse a esta aventura además que antes yo hacía todo en el canal y ahora está todo un pequeño equipo esforzándose en crear el contenido de forma constante y de la mejor calidad posible y créanme que ellos también comen así que no los dejen morir por favor por supuesto que todo mi contenido va a seguir siendo gratuito y con darle like comentando los vídeos y suscribiéndote al canal ya estás apoyando de gran manera considera esta opción de los miembros como un paso opcional si te interesa seguir colaborando con este pequeño proyecto y obtener ciertos beneficios pero bien ya demasiada introducción mejor veamos los beneficios que estaré ofreciendo según los niveles de miembro y también puedes revisarlos en escrito y empezar a unirte clicando a este botoncito que está al lado del botón de suscribirse el nivel legión se obtiene un costo de tan solo un dólar estadounidense al mes y podrás utilizar algunos emojis súper geniales como taro lanzándose unas chelas o la bella durmiente dormida para ya captar la referencia de que lo que estoy hablando empieza a dar sueño además tu nombre estará escrito en los créditos de cada vídeo el nivel hagamos un pacto tiene un costo de 2.50 centavos de dólar estadounidense y además de tener los beneficios anteriores podrás ver todos mis vídeos un día antes de ser lanzados al público exceptuando noticias anuncios urgentes o en vivos puedes participar en una encuesta mensual para elegir entre una serie de temas de vídeos que quieres que trabaje primero y además tendrás tu corazoncito en tu comentario sin importar qué pendejada pongas pero recuerda lo que dijo el tío ben un gran poder conlleva una gran responsabilidad así que no te me pases de lanzas ok ahora sí las regalías y un intermedio sólo para aclarar algunas cositas todos los productos de las regalías son manualidades fabricadas por mí son productos que no están a la venta y obviamente no son oficiales a menos que especifique lo contrario previamente entiendan que al optar por estos niveles de miembro no están comprando ningún producto sino que es un regalo simbólico ya que por querer contribuir con montos tan altos al canal me sentiría mal si lo único que se llevan son sólo mis agradecimientos y unos cuantos regalos virtuales me siento en obligación de compensarles con algo más palpable además aclaro que cada mes ofrecerá un set de regalías diferentes y estaré regalando a algunos de estos artículos tanto a miembros como espectadores de mis en vivos del final de mes dedicados exclusivamente a estos premios pero es claro que como miembros del canal de estos niveles ya tienen asegurada estas regalías según lo especificado de cada nivel y no van a tener que esperar al en vivo para obtenerlas bien dicho eso el nivel comandante por 20 dólares estadounidenses además de incluir todos los beneficios anteriores también incluye una regalía previamente seleccionada de un set de diferentes productos que estarán cambiando cada mes por ejemplo las de este mes de mayo incluye cuatro postales en súper calidad impresas en papel fotográfico brillante del nivel replican versión 1.2 que las estaré enviando a través del servicio postal de su país el siguiente nivel es el become as gods y si ya están cerca de alcanzar a un dios claro que no te vas a ir sin el set completo de regalías del mes por ejemplo para el mes de mayo de nuevo además de las cuatro postales del nivel anterior también tendrías asegurado un pop socket con la cara de emil un cuaderno de grimo arwise y una camiseta réplica de las que dieron para el concierto del 2018 de la orquesta de nier y si no es suficiente con eso también puedes solicitarme un vídeo con la temática que a ti te parezca obviamente con ciertas limitaciones ya que no me vas a pedir que haga un lore vídeo de free fire verdad verdad por último en realidad este nivel de miembro es de broma porque alguien que quiera regalarme 100 dólares estadounidenses sea algún psicópata tan loco que extinguiría a la humanidad sin dudarlo básicamente un destructor de mundos esperen será que nier quiere hacerse miembro del canal no creo el tipo está más pobre que yo y bueno eso es todo lo que puedo incluir por ahora en esta nueva función del canal se aceptan comentarios quejas reclamos y sugerencias después de todo es mi primera vez ofreciendo este tipo de servicios pero por favor considera unirte si te ha gustado el contenido y con eso me ayudarías muchísimo a seguir ofreciéndolo mejor y más rápido muchas gracias por verme hasta acá y nos vemos en otra